Música Desde muy lejos yo te recuerdo patria querida Vendo en el aire cantando, siempre cantando voy Soy yo de un hijo que no te olvida y que te añora A esta mi tierra que todo llaman el Paraguay Conozco mucho países extraños de mis andanzas Todo tiene lo que tú tienes, mi granación Como esos lagos, ríos y selvas que yo les canto Y a tus mujeres de ocaso negro que saben amar Tu melodía mensaje no tuve, lo grande lo que tienes tú Y el mensaje no tuya Buen día, Maite, muy buenos días Opa, este va a peñar 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 Nacional de Televisión Grupo Ibex. Me ha compartido la identidad paraguaya, guaraní, castellano, yoparate, yeje, ape, ñamónbe, hubo, opamá, oí, coba, ñandene, tamé, jatetan, güere. Entonces, co, ape, ñandene, tamé, ca, jaté, ñane, programa, jatetan, güere, je. Pero, evo, buen día, América, buen día, Europa. A ver. Buen día, Argentina, Brasil, Bolivia, Dubái, buen día, Estados Unidos, España, Francia, goto. Ñ, ñas, en dúo, era música paraguaya. Ñ, ñanemos, que no hay así. Ja, guaraní, ñas, en dúo, pe, xantéadeí, castellano, niebo, yoparate, pe, xantéadeí. Bueno, buen día, lo, ema, opa, vete, vate, este día, guaraní, uja, pe, miércoles 31 de enero. Por fin, pico, jota, i, pucuete, pico, la, enero. E, i, voy, y, lo, mi, está, pues, la, ma, vete, dián, guaná, je, está, ya, o, el, co, doctor, se, voy, o, y, o, y, ma, ñan, en divé. Ja, o, pe, fue, va, y, pe, ti, grupo musical. Ja, o, pe, va, ja, e, renacer musical. Mabel López, o, mo, acabo, ja, o, i, bo, gen, divé. Mabel López, Francisco, no, non, pavón, ja, Enrique Ferreira. Ñamo, ñepurubo, ñandene, viapoco, arapeguaba, u, pe, xeramo, ya, u, eruma, teodoro, ese, monjelós, e, pifanio, men, defleitas, en viapocue, xe, jas, min. Mabel López, o, amaro, y, o, amaro, I, siramo, amaro , amaro, que se ahate, y, a, y, te va . Deminvico y pujarelo, ña, se ritongo y arreglada ¡Gracias! 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 a la galleta, a la galleta y a la guapa, y les puse paradas a todos los 3.000 salidas a todos los 5 días, a ver... ¡Hola! mind pero por lo menos no hay ni Miguel si como o miguel con galleta cuartel coció yo voy a conjan a ver bienvenido los tres años 30 en un de enero y no hay camados fernando y con el de profesor a peña andrés a la cuarta línea compartiendo como siempre ¿Se conoce lo de Uretrón? ¿Se conoce a la vida de tu vida? ¿Se conoce la vida de tu vida? En navidad, la de mi静ida, por sufrir. ¡ canciones, canciones! Entonces, siempre es un saludo. Sólo es mucho más dulce. Hay que tener esa vida. ¿Cuándo? No, también, quien se conoce lo sacó, llegando al soldado. ¿Qué le dije? No, no, no porque me lo tengo. No me metí. No me metí nada en relación fuera de candidato y de mentalidad. No, es que en el 2018 hay una nueva mentalidad. ¿No te metí nada de relación? No, nunca luego llegué. Pero no me metí nada. No me metí nada en el 2018. 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 ¡Gracias! 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 y se prepara más de todo el tiempo, selva de mí. A Juningo y Pajaités, se la reina del arte. A Pura, Pintana. Alemán Cuepe, ex alemán, teniente Morales, de compañía Carayaope, la señora Sofía Bogadilla, 66 años, la señora Andrés Ágila, Cadón Isacio Areco, con doce hijos, doce nietos. Arroyo Porá Simón Bolívar, doña Amada Araujo, 68 años, a 73, don Pedro González, nueve hijos, 17 nietos, un nieto, 50 años de casados, 6 de enero, 6 de febrero, Aguazúpe, Carmen Portillo, 68 años, siete hijos, ocho nietos, un día. Maite Inicio, que era en Guanao, y se llamó, hay cumpleaños a este día, Gladys, Candia, Barrio San Vicente, Paraguay, Ute, Guava. Doctor, Seboí, buen día joven. ¿Cómo le va? De maravilla, de maravilla. La mejor chifa de la República del Paraguay, mamá, elvira Ruiz Díaz Rivas. Mi alumna. Mi hermana, mi hermana. mi hermana. ¿Cómo los trabajadores de Francia de Francia de Francia? ¿Cómo los trabajadores de Francia de Francia? ¿Cuándo? Ahhhh. De maravilla, ¿Cánto? De maravilla, ¿Cómo la gente dirá para todo el público? No, 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 no. Muy bien. ¿Abre el barrio? De maravilla. ¿Abre el barrio? De maravilla, ¿Cánto? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Este de ahí? ¿Se va a ir a nadie? ¿Te va a preguntar? ¿Andé repartir? ¿Yo le voy a repartir? No, ya fue ahí. ¡Cadre! ¡No, ya fue ahí. ¡Cadre! ¡Cadre! Juan Martín de Ollapotajú. Ya en el tema de este día, pido, ya continúa. Parte 2, a eso que hacen de la terror de lo que es el Ascaris Osebo Ipuitán. Se vea, se mongruye este ahí, porque mamá buscaba, pues, un maore pulgante, tres días. Ores, tres días, ores, cangú, quince días. Jaroití por kilo, acuérdate de pastillas, ¿no? De pastillas. Ya en su cagüe, se la vea pasada. ¿Cuál es la inundación? ¿Está puede ser guapas? Yo me metí pie de huevo, te doy la Asebo Ipuitán. Pues, ¿no? Parte por parte, pues, no lo me está, y carne o no entende por ahí, coa, optará, gente cerebro, pues, optará para toda la vida, ¿no? Ah, pues, ya está, oye, ¿no? ¿Andé, canoas, bella, ye, ye, pasea, ¿no? ¿Andé, de la veo, ve? Bueno. Entonces, ¿aiga, Asebo Ipuitán? ¡Sebo Ipuitán! Entonces, pues, ten cosas terroríficas. Juan, o voir, ¿cómo ves? Ten apoyos, a ver, a ver. Pesas, Rapí, olandos, PAY, nunca las Hacebo, y porque, ahí hubiure hoy pesa, ae, y cápsula. Ojo, acá, amos, peá, oye, que, ñande, púres, ñande, yurú, ahora, por el aire, oye, que, abe, ojo, ñande, en estómago, a ver, a ver, oye, esa, bebe, ya, bebe, oye, sabe, mañana, me hace un miriquí, un miriquí. Cualquier parte del cuerpo de Icatu, ojo, acoco, je, curi, je, i, corazón, ojo, je, jagué, por ejemplo A doctor Irala, se compañero, je, i, ceja, e, oro, el co, jagué, doctor Balanzandi Los casos de corazón abierto, otro paseo, i, u, bebe, e, guajama, e, guajama, e, guajama Icatu, ojo, la ye, ye, escuidano, la ye, ye, escuidano Pero normalmente, generalmente, 98% intestino, bebe Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj o vivía en la pérdida, o muy, o muy, o muy, o muy, o ya fue, o paraliza. Fue al efecto del medicamento, me vendasol Ramón. Gracias al doctor Pablo Martínez, me hago en el día de hoy, con el material ya y que hago y ya, con el seguimiento. Y me ya, con el texto, ¿eh? O sea, cuera, oye, ya, pues, otro testar, oye, ya, pues, me llame ya, ya, pues, hay seis, tres. Sí, sí, sí. Me está, escuela, pues, calle, pues, televisión, en donde, pues, así debiera ser en nuestra república. Mientras tanto, ña, de ña, ya, organiza, 50 años, no hay yo cumplirte acá, no es, y no hay años, ¿verdad? 52 años. 52 años. 53 años, Maca, tú. Parte del festejo, de parasitación, añe comprometente, añe, pregunta, añe, moquetase a mí, o cuero. Año, ¿a qué, añe? Bueno, yo cuero, ese, que hice, pero, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo, añe, moquetase a mí, o qué, añe, moquetase a mí? Ajá. Pero, ¿para qué se sabe? Un de público. Bueno, más sobre eso. Eh, no, de septiembre, ¿verdad? Porque, yeye, prepa, hasta 10 mil personas, tú, ya, yeye, prepa, hasta. Muy bien, esta es la parte 2 de los bombrices de bichos, es, ascariceos, y, pues, está, peajera. Ah, me ven la sol. Ve, ya, te, ya, guapé, te, ya, guapé, mojá, pué. Ya, un, pues, la vez pasada. Guapé, usted ahí, en lo mitad, tranquilo, pa. Che, o sea, la análisis de cero. Pues, cuéntame. Después de mucho tiempo. Andrés, le pupcase. Ay, te digo. Pero lo mismo, donde, ¿cómo,gan, ahora? Andrés. Ah, ni, o+, acá, lo com Dol, con el Forro, donde aspirar, por ejemplo, del fólvo contaminado del medio ambiente. O, persona, ope, ya, antes, ya, garra, la gente, nada, y solamente,何, querían, les tiré cuárupe, ni, lla, yurruoti. Había sido, ¿qué? Por la respiración. Andrés, acá, forzado, ¿sé? Guiacoc, wocasteja, ahora, mojapús, o sea, oye, mojapuja, con al librete. Librete, libretté. Don Benigno Nino Méndez Barrio San Pedro, Guayabía y Guayabía Y ahí está el 11 de febrero A las 10 horas Don Benigno Méndez Tranquilo de El 25 de febrero A las 10 horas Wilfrido Patiño Francisco Yaca Rodríguez Hoy de cumpleaños Entonces Urgencias Sin Fronteras Junto con Francisco Castro organizan D-PTI Ambigu D-PTI Desayuno Trabajo Tortita Pero El guayabía es calcular Concepcioneros Por hacer Iluminación A ver 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 Muchísimas gracias A ver A ver A ver Francisco Castro Siempre apoyo logístico Sol de América Sí señor El medio sol Muy bien doctor Otra semana Hoy es 8 Muy bien Hoy último día De enero Jaque Y quema febrero Mes del amor Con amor Vamos a seguir haciendo Desparasitación Así será Con amor Vamos a seguir haciendo Desparasitación Así será Si empezaremos Que la legítima lucha Nosotros y todos juntos Un mundo mejor Que la legítima lucha Música 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 Bueno, vaya Hernando Una mañana lo repetí, Hernán Música Una mañana lo repetí O sea, Hernán, vos sos ser locos de vacaciones allá Capaz, mejor, oye, ¿y qué, gente? Un mes completo, ¿a qué? ¿A qué ocurrió ustedes? A, ahí, cómplice Eh, bueno ¿A qué ocurrió, bien droguí? Ustedes vengan a ver Ustedes vengan a ver Ustedes vengan a ver Ustedes vengan a ver bueno ya no da más no hay que ser así no da más será benjamín fernández volgámonos de ti libros a ver natin libros ya que a mí te ha sido amoniemita ella no da más ya no da más que en debe coñan el también analiza mía la ambas y pero gracias a mí fernández con del libro cuárez la sangre de mi sangre la cacerita y se saltó del Guaira, y en esta semana saltó del Guaira, y se salió de mis charlas sobre Guaraní. Entonces, Eucenia Reyes, Ina Duarte, Crescencia Salina, Lorena Verón, Marta Alen, Porfirio Cano, Luisa Areco, y me hizo la caserita que iba a ir ahí. Te laco a Pedro Juan. Lo mismo, y de esa milla, esa milla es el mismo óptico. Es Pedro Juan, maite y su pepe la Guarao, pues la mujer. Toma, no te dejó, ni añande de esa hará. Oña de frontera, te dice, está,ñande de piscina, de esa, ve, ñande de también le dije a de. Este... El diario, pe, petit, va, eh, le mando a pande, pe, ovecha. Sí, señor. Oñez, cloná. El mismo este oye llapo. Oveja, donde, cuera. La clonación es la ciencia más avanzada. La clonación es la clonación. Muy cerca de la clonación de los seres humanos. Ya es posible. La clonación rompió la barrera científica y ética. Entonces, los primeros monos. La clonación es la clonación del ser humano. 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 Esperando que arranquen el día con todo. Inédito, Pio Gisepe, Nerenbiapocueca. Nerenbiapocueca. El grupo Renacé Musical, Francisco Nonón, Pavón, Enrique Ferreira. Y vamos a ir presentando los temas. Esperando que sea del agrado a todos los amigos que están viendo. ¿De dónde, Enrique? Buen día, amigo. Buen día a toda la audiencia. A todo el país, realmente. Porque es un programa que se ve en todo el país. Y a los países vecinos, las fronterizas ciudades que tenemos acá alrededor. Manto del Brasil, como de la Argentina y de Bolivia también. Un saludo cordial para todos. Muy bien, amigo. ¿Vos tiempo más y meses en día de cuáles veces? Realmente siete años. Siete años más y meses. Más de joven. Más de joven, ¿eh? Más de joven. Más de joven, ¿eh? Más de joven. Bueno, o sea. Nerenbiapocue, genbiapocue, ABI. ABI. Oí, ¿y? Oí, ¿y? Oí, ¿y? Oí, ¿y? Oí, ¿y? Oí, ¿y? Oí, el repertorio, no, no, pa' dónde. Oí, oí, escribí alguna vez. Oí, no sé, escribí. Oí, ¿y cómo hizo la música? Sí. Oí, no sé, me hice la urgencia o tuorno. Andé. ¿A quién? O mí, sí. Sí. Imagín. O mí, el repertorio ahí, música o ya, por aquí. Por ahí, por ahí. Bueno. ¿Cuál es el año 2018 de proyectos? Gracias a Dios, gracias a Dios, apoyando, contratando a los grupos nacionales y gracias a eso, impulsando a que nosotros lancemos otro disco. ¿Cuál es el disco? ¿Cuál es el disco? de los 17 departamentos, los profesionales de los 10 departamentos y los profesionales en que los echos tienen internet que es muy importante o también que tiene una situación es muy difícil por eso ¿sí? ¿es que es internet? ¿es que es informatario? sí, señor ¿y acabó viñegos? ¿reción? como dice ella un poquito de tiempo para ir ensayando preparando los temas pero no está nada mal la ayuda de memoria que nos hace el profesor tenemos que preparar el proyecto que tenemos ya que está casi terminado realmente porque vamos haciendo por parte cada vez que se puede hacemos por parte ya presentaste el proyecto la fondera pero con positivismo gracias por la oportunidad que siempre le dan a los artistas eso es bueno recalcar muchísimas gracias en OPM Francisco Nonón Pavón muchas gracias en OPM Jai Catuña contratar 0982 7192 45 Hoy ya Mabel López y su grupo Renacer Musical Tierra Guaraní Hoy desperté pensando en mi tierra en mi tierra guaraní llena de gente sencilla de corazones sinceros llena de gente sencilla de corazones sinceros a la gente sencilla a la gente sencilla a ti te elevo en mi canción eres la reina de las Américas en el mundo seguro no hay dos la belleza de tus campos hacen feliz a mi corazón soy orgulloso donde está mi tierra Dios se bendiga mi Paraguay Hoy desperté pensando en mi tierra guaraní llena de gente sencilla llena de gente sencilla de corazones sinceros llena de gente sencilla de corazones sinceros Paraguay Paraguay y hieroica tierra aquí te elevo en mi canción eres la reina de las Américas en el mundo seguro no hay dos la belleza de tus campos hacen feliz a mi corazón soy orgulloso de esta mi tierra Dios te bendiga mi Paraguay ¡Gracias! 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 Ríos, arroyos y centros Viejas estaciones, historias de amor Guardas en tu buena vista Una costa dulce en tu isla Zajas Llegué a los cuna de mi madre Recuerdos de infancia junto al Piracón Y tu habaí del retiro sur También estaba ahí en su lluvia Mabel López y su grupo musical Renacer Musical Y que tuve que contratar 0982719245 Este día miércoles 31 de enero Por 5 de enero A febrero, Día de los Enamorados Sí, 14 de enero Para el congolita o algo especial No, o perileta O perileta Haga como viernes ya les cuesta año un día Sí, señor Especial de los enamorados en Teaboí Todos los días, sí, señor Pero usted ya preparaste aquí especial para el día de los enamorados Excelente, bien, profesor Haga aquí como va Es la... El congolita El congolita El congolita El congolita La congolita El congolita El congolita El congolita El congolita El congolita Joaquín Alucía ¿Qué? Hay pocaso, ¿verdad? Pero hoy en fe te hay un grupo paraguayo Esa más calidad va igual Ah, ni este ¿Qué? Muy bien, muy bien Te adelanto Ya hueleco Hoy en día de mi Viernes, la noche Bien, vos ¿Por qué las cosas de la vida contigo Sabí ver mejor? Toda esta amor Si estamos con nosotros dos ¿Por qué tomamos De la mano No hay nada En el mundo Igual Siempre seremos La pareja ideal La pareja ideal Ya te vas, mi amor No sé si volverás Yo aquí te esperaré ¿Qué? ¿Qué hay con Paraná? La pareja ideal Otro grupo de Paraná Otro grupo de Paraná Yo me quedo Éxito, éxito de Paraná Sí, o sea así, o sea así O sea, o sea O sea, o sea O sea, o sea El mundo de John Dileme Apeya velecoge ¿Qué hay con Paraná ¿Qué hay con Paraná? La asociación de músicos de Cácupe En la lucha, como siempre En la lucha, como siempre En la lucha 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 A esta se va a invitar a Jarey Mauricio Serreira A Don Roberto Fleita ¿Qué? La comisión La comisión Le mandó un beijo Ah, le mandó un beijo Sí, señor Diario proceda Beca, cuéga, de Jeguaba A los compartiste En el nivel De esa misma Para la juventud Ja, oye Beca Para el extranjero Ya, oye De ahí Beca para Marco Maxi Tenguera Doctor Cuega Oye A mí Os grados de Jeguaba Ja, oye La juventud Tenguara Va a ir con algo Pero ya oye Pues un valle De ahorita Madobingo Y una pe Va a ir con actividad Escolar Que era Estudiantil Un día Bien preparado De acá De acá De acá De acá Paraguay Tenguana A Tenguana A Cali Que era De acá Para el extranjero ¿Va a ver Carlos Antonio López Oye Oye Es super Lleva A seis mil Jóvenes Un día Pues tepe Dos mil Vente Ojo Pesita Ah, lucha En la lucha Pero bueno Oye Lo mejor Oye Por la bota Sin entonces Yo le he Puntaje De la tedea Apenas 1400 Pesita Oye Aplazaje Y No hay No hay En condiciones Y Matemáticas Esa Castellana Ate Cotenguana Oye Justamente A capacitación Oye 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 Pero Oye 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 Completar A seis mil Recatur Oye Para Este Que yo Loicote Esa Bola Oye Pero Este Análisis De Y Apó Taram Técnico La Educación Mira Lo Falla Tener A Llegar Mola Y Floco Lomita Castellanos A Matemáticas Oye Cu Oye Dos Lenguas Castellanos la selección de la guaraní apenas 100 200 pero leite y ya manejaban las dos lenguas bueno pues ya compartió este día hoy en el nivel madrid lópez y su grupo renacer musical con otro tema musical o grubo en el debe o paraguay francisco nolón pavón enrique ferreira que linda que es mi tierra su nombre es el paraguay que lindo es vivir en ella lo digo con mucho amor sus ríos valles y selvas dan vida en la región es mi orgullo haber nacido en la tierra guaraní es mi orgullo haber nacido en la tierra guaraní oh paraguay te llevo en mi corazón oh paraguay eres digno de admiración mi paraguay fuiste libre por tu valor mi paraguay yo por ti he de morir cumpliste 200 años el grito de libertad fuiste libre de tu atadura que oprimía tu corazón tus hijos en la tierra guaraní tus hijos en aquel mayo nunca sintieron el temor y juntos dieron el grito eres libre mi paraguay y juntos dieron el grito eres libre mi paraguay oh paraguay te llevo en mi corazón oh paraguay eres digno de admiración mi paraguay mi paraguay mi paraguay fuiste libre por tu valor mi paraguay yo por ti he de morir oh paraguay te llevo en mi corazón oh paraguay eres digno de admiración mi paraguay fuiste libre por tu valor mi paraguay yo por ti he de morir la ma la 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 v Gracias, Mabel López y su grupo Renacer Musical, los Injauretes de Año en el Divé. Mabel López, Francisco Norón Pavón, Enrique Ferreira, Mauricio López, de Teclado, P. La Catuña, contrata 0982719245. Viernes, Catuña, Burecota, Duopin Pinela, Paraguay, Juan Cáceres, Laura Rodas. En el idioma, P.S. Amo, Adey. Gracias, Mabel López. Gracias, Mabel López. Gracias, Mabel López. Gracias, Mabel López. Gracias por ver el video.